Escasas tres semanas quedan para un merecido descanso. Semana Santa y Pascua se aproximan y por ello hay que ir haciendo el plan. Si la idea es algo tranqui y que no implique mucho gasto, y sobre todo que esté cerca de la ciudad, sin duda una excelente opción es el bosque de la primavera. Aire, naturaleza, paisajes presumibles en Instagram, aguas termales y el avistamiento de aves y de alguna que otra fauna silvestre es parte de los atractivos de la primavera. Vengan, vengan al bosque, el bosque te va a dar inspiración, te va a sanar, te va a aliviar de tus tensiones. Vengamos con una actitud responsable y solidaria para el bosque. El director del bosque de la primavera, Gabriel Vázquez, señaló que 38 brigadistas y 11 guardabosques, más un centenar de policías municipales, estatales, de protección civil y de la Secretaría de Medio Ambiente, estarán vigilando que los paseantes del bosque se la pasen a gusto, pero además que no se genere ningún acto irresponsable que ponga en riesgo la integridad de los turistas o del propio bosque en la primavera. Revisamos todos los ingresos, afortunadamente la gente se ha hecho cada vez más consciente, no ingresa mascotas, no ingresa asadores, no ingresa carbón, viene a disfrutar el bosque, estar en contacto con él, procuremos seguir de esa manera sumando esfuerzos para protegerlo. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias.